Que vive el amor Que vive el amor Dime, ¿dónde quedó el amor por ti? Amor, amor Quiero decir que te amo Eres mi amor Y solo pienso en ti Amor, amor Quiero mirar con tus ojos Mi amor Me expuso en ti Quiero soñar con tus besos Amor Dime, ¿dónde nació el amor por ti? Amor, amor Quiero mirar en tus ojos El amor que puso en ti Quiero soñar con tus besos 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 Dime, ¿dónde quedó el amor? Ah, 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 ah.